Pues parece un tema de... no va a acabar, pero miren, allá, vamos a hacer una toma cerca. Allá está otra vez el perrito, allá lo ven, ahí está el perrito, que allá también vino a saludarnos y ese es trae collar y identificación y todo, pero ¿por qué los dejan afuera, amigos? No es justo, de verdad estuve leyendo todos sus comentarios sobre lo que les decía aquí, yo no sé qué le pasa en mi país de tanta basura, tanta violencia, tanta desigualdad, tanta, pues tanto, tanto indiferencia, de verdad, algunos me dijeron, hubo un comentario que me corrigió que viven por debajo de la línea de la pobreza o algo así, se dice, sí que en México así es, pero luego estuve leyendo los comentarios y me dicen, no, es que en España está igual, no, es que en Estados Unidos está igual, no, acá en Chile está igual, en Venezuela está igual, o sea, hay un chorro de perros en la calle, gente irresponsable, gente que tira basura, gente que es indiferente, gente que solo está pensando en sí mismo, y la verdad que, como dijeron muchos, la humanidad está bien descompuesta, o sea, y desgraciadamente, como ya habíamos hablado del tema, las noticias malas pegan más o generan más vistas o son más sonadas, verdad, las noticias malas, entonces creemos que vivimos en un mundo pues fuera de control, verdad, pero la verdad es que somos muchos las personas que sí hacemos algo, amigos, por eso es importante siempre y siempre, siempre se los he dicho que cada quien necesita hacer su parte y que lo que hagas cuenta, o sea, si tú recoges un papel que a lo mejor tú no lo tiraste, pero pues lo recoges, aunque alguien mal lo haya hecho, pues ya estás haciendo algo, amigos, necesitamos remendar el mal que otras personas hacen, y es la única manera de poder que este mundo sea un mundo mejor, a ver, creo que acabo de ver el perrito cruzando la calle por allá, sí, allá está, allá, amigos, allá anda el perrito café otra vez, a ver si al ratito que no venga con la manada me acerco ahí a la casa de las personas, a ver si ya no lo quieren o por qué lo tienen afuera o se le sale y ya no quiere regresar, yo vi el otro día que se le salió y lo andaban persiguiendo y el perrito pues no se dejaba agarrar, o sea, como que le gusta la calle, pero tampoco es justo que el hotel, ah, mira, esa señora se me hace que es la dueña, la que está ahí barriendo, ahorita le voy a preguntar, pero bueno, amigos, acuérdense de siempre hacer su parte, que lo que hagan cuenta y necesitamos remendar el mal que otros hacen, allá está el perrito, mírenlo, ahí está, ah, no, ahí, allá está. Déjenme preguntar por él a ver qué me dicen y ahorita les cuento, a ver, vamos a grabar a ver qué nos dice la señora, véngase, véngase por acá, vecina, buenos días, el perrito café es tuyo. Pues es que andaba en la calle y lo traté de meter, lo tenía, pero se te escapa. Ahí está, mírenlo, se te escapa y ya no quiere volver. No, ya no, ni lo mete, nomás está rasqui, no es que la puerta que se quiere salir. Sabes que el otro día lo vi por los rieles, hasta allá, y ya le iban a atropellar, ahorita una vecina fue y me lo llevó a la casa, la de aquí, fue y me lo llevó y me dijo, ay, mira, a este perrito, quédatele, le digo, no, tengo 15 perros. Entonces, le digo, sí, pues todos son recogidos igual que él, pero le digo, no, pues yo no me lo puedo quedar, le digo, él tiene casa, o sea, yo, entonces, hey, hey, venga para acá, súbete, súbete, entonces, no es tuyo, o sea, o sí, lo recogiste. Sí, o sea, mi hija lo recogió, o no, no quiere, no quiere, o sea, o no, dale. ¿No quieres, no quiere estar adentro? Aunque le gusta nada en la calle. ¿Quieres que lo publique, a ver si alguien lo quiere adoptar? Sí, sí, no, por favor. Ok. Y a mi hija, punto, en el, aquí, en el grupo de aquí, de la colonia, no era de alguien. Ajá, ¿y nadie? ¿Y tienes mucho con él? No, sí, sí. Unas semanas, unas semanas, una semana. Ah, apenas dos semanas. Sí, no, no tiene nada. Pero tampoco se quiere ir, porque aquí está. O sea, anda y todo, y luego viene. Ay, perrillo. Déjame ver si puedo conseguir algún hogar o algo. Ándale, sí. Sí. Yo digo que te dije a tu hija que si lo puede publicar, es mejor en la, en Facebook, en los grupos de adopción. Ahí es donde yo los doy en adopción a los perros. Hay muchos grupos que dice Adopta Monterrey, Adopta Escobedo, Adopta Guadalupe y todo eso. Y ahí es donde yo los doy en adopción. Y, pues, aquí en la colonia, pues, no, nunca había podido dar una adopción a alguno, pero... Allá no, miren. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? No, ni nombre. No tiene ni nombre. ¿Le dices happy? Papi, papi, papi. Ah. Qué barba. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.